Hola a todas y a todos, el año llega a su fin, y con él, otro año de anime pasa a la historia. Por eso el día de hoy, te presentaré algunos animes hechi de este 2020, los cuales son de los mejores. Si te preguntas por qué no hubo video prácticamente en una semana, la única razón fue fecha de sembrinas. Sin más preámbulos, manos a la obra y vayamos a ver algunos de estos animes que te mantendrán calientitos. 4. Usaki-chan Wasobitai Sé que he hablado mucho de este anime anteriormente, y por eso lo pongo en primera posición, para pasar a otros animes que tal vez no he hablado tanto en anteriores videos. Shinichi Sakurai es un estudiante universitario solitario, el cual posee una mirada intimidante de propia naturaleza, que hace que la gente no se acerque a él debido al miedo. Para ello tendrá a una acompañante, que ha sido su amiga desde la escuela secundaria, Hana Usaki. Volviendo a su kurai un poco más activo, Usaki se encarga de hacer todo lo posible, para evitar que el senpai se sienta solo. Ya sea yendo al cine, de compras o pasando el rato en casa y jugando videojuegos, ya que también es una friki. Sin embargo, podría lo que comenzó con nada más que una amistad simplona, evolucionar en algo más, como amor. Usaki-chan posee muchos capítulos divertidos, por no decir que ninguno es aburrido, ya que en todos ellos hay momentos sumamente detenidos, de carcajadas intensas y momentos de tensión de amor. Ya que si no lo sabías y no te has dado cuenta hasta este momento, Usaki-chan wa Subitai es una comedia ecchi. Y es que los malos entendidos, cada vez realiza Usaki, de manera intencional o no intencional, hacen que ella y Sakurai continúen bastante juntos, y lleguen a intimidar de cierta manera. Atrizando incluso, en situaciones que generan más cercanía romántica, inclusive en los últimos episodios, esto se nota muchísimo más. Y es que realmente Usaki-chan wa Subitai, es un anime que no te puedes perder. Ya sea por la polémica que se generó en Twitter, que ya hablé en un video pasado. Simplemente por el morbo, de ver por qué es tan llamativo, y por qué hablan tanto de Usaki-chan wa Subitai, como un espectador de este anime, y posible fanático. Te recomiendo que veas este anime, si no tienes nada mejor que hacer. 3. Shokugeki no Soma, Go no Sara. Shokugeki no Soma está de vuelta. Ya se ve lo que dicen, la quinta vez es el encanto. Y parece que Shokugeki no Soma recibe el memo, ya que brinda una nueva temporada de calidad de animación estelar, trama apasionante, y recetas deliciosas que deben haber sido infundidas con algún tipo de policiaco, para provocar tales efectos, barras reacciones. Aunque claramente jamás lograremos ese estilo en la vida real, porque es el anime. No importa lo profesional que seas, ningún pastel de pollo ha hecho que alguien gima así, y no lo puedes negar. Si no lo sabe, la trama principal gira en torno al estudiante Yuki Hira Soma, en su búsqueda para convertirse en un chef de renombre mundial. Ingresa a una escuela de élite, donde los cocineros compiten en enfrentamientos culinarios conocido como Shokugeki, para así demostrar su valía y su valor. Si bien esa trama ha evolucionado sustancialmente, tras el curso de 5 temporadas, la sinopsis de Go no Sara girará en torno a derrotar la organización del humble chef conocida como Noir. A la vez que el grupo protagonista, emerge victorioso de competencias de cocina de clase mundial, exactamente en el azul. Shokugeki no Soma, es un anime maravillosamente único, que desde que salió en su primer momento, ha generado bastantes reacciones. Aunque claramente, la mayoría de ellas de manera positiva, si no, no tendrá 5 temporadas. Ya sea por los gustos hechos, los gestos que hacen algunas de las chicas provenientes de este anime. O simplemente, por lo absurdo que puede parecer a primeras instancias, tienes que darle una pequeña oportunidad a Shokugeki no Soma. 2. Gleipnir. Shuichi Kagaya, tiene la habilidad y nada de transformarse en un monstruo voluntad, como si fuera una botarga. Sin saber mucho sobre este poder, un día decidirá cruzar un edificio en llamas, y usar sus poderes para rescatar a una niña atrapada en su interior. Habiendo perdido su teléfono en el fuego, se enfrenta a la chica, Claire Aoki, que lo llega a chantajear, para que revele lo que sabe sobre los monstruos, que resulta que no es mucho. Quieren encontrar a su hermana, que ya se había transformado en una de estas criaturas. Estos dos se unirían como dúo, barra pareja, y emprenderían una gran aventura. Gleipnir. Es un anime hecho de acción y aventuras, bastante más serio, en lo que podrías encontrar normalmente. Ya que este anime no temería a las personas sensibles, ya que realmente pone en situaciones un tanto físicamente dolorosas. Eso realmente es un poco más sorprendente, teniendo en cuenta que el propio anime, tiene momentos más sechi o más cómicos, depende de la trama en la que quiere el propio episodio. Gleipnir es un cóctel perfecto de acción, y de consecuencias de temática más adulta. Ya sea por las divertidas y entrañables relaciones, que inclusive llegan a sentirse un tanto reales. Los momentos sechi, que por esa razón veniste a este video. O simplemente por una buena trama, tal vez no la más perfecta, pero sí una bastante aceptable. Gleipnir es para ti, así que será mejor que lo no des en tu pequeña nudita de animes pendientes. Pero antes de pasar a la última recomendación del video de hoy, unas menciones son bastante necesarias. Kanoyo Okarishimazu Strike the Blood 4 Monstruo Mosume no Isha-san Neko Para Peter Great to Kenja no Jikan Ishizuka Reviewers Que este último sí debería ser un H, pero bueno. Ahora sí, la última recomendación del video de hoy será 1. Dokiuku Hentai Heroes El planeta Tierra se ha hundido en la desesperación. Los monstruos depuradores de libido buscan enviar el suministro de artismo del mundo para aumentar su fuerza y destruir todo lo que amamos. Sin embargo, un número selecto de valientes héroes, los cuales están en secundaria prácticamente preparatoria, canalizarán su lujuria interior y se esforzarán para salvar el planeta Tierra de convertirse en una pareja de ancianos que se los ocupa una vez al año en aniversarios de bodas. Esto realmente es Dokiuku Hentai X Heroes, una combinación de One Punch Man con Usaki-chan. Sí, sé que la combinación no parece para nada correcta, pero imagínate nomás un momento, si realmente no sería este anime de la fusión de estos dos. Aunque realmente, algunos personajes sí tienen parecido con otros animes que hemos visto a lo largo de toda la historia del anime, pero eso es un punto aparte. Como pueden llegar a imaginar, con un anime que básicamente es My Hero Academia versión Echi, las escenas de Echi aparecen prácticamente en toda su totalidad, prácticamente es más Echi que anime. Y los poderes de los héroes tampoco ayudan mucho que digamos, tienen en cuenta que usan su libido, básicamente deseo sexual, para así poder ocupar sus poderes y deshacerse de esta raza alienígena, para así salvar a la humanidad. Aunque hay que ser honestos, es un concepto bastante original y muy interesante. Solo que al ser Echi, realmente no logra esa sensación, que haría un My Hero Academia, u otro anime genérico de ese estilo. Aunque si no quieres un anime de My Hero Academia, de lado serio, este anime de héroes con libido, realmente es para ti. Ya que los momentos más divertidos, es prácticamente todo el anime. Ya que inclusive desde el primer episodio, ya hay momentos sumamente divertidos y con bastante Echi. Así que aquí te dejo la última recomendación del video de hoy. Y bien, ¿qué te parecieron estos animes? Si quieres que me faltó alguno, cabe resaltar de este 2020. No cuento 2019, 2018 ni para atrás, porque si no el video se haría prácticamente finito. Déjame saber tu recomendación aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y bueno, así llegamos al último video del año. Este año 2020, que nos han dado tantas alegrías y tantas tristezas al mismo tiempo. Esperemos que el año 2021, realmente venga con varios animes sumamente especiales. Entre los cuales hay uno que otro, que realmente espero con muchas ansias. Pero bueno, yo me despido por aquí. Yo soy Carto, y feliz año nuevo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.